El Yunque en retirada pero activo. Su fuerza en el Senado ha disminuido. No puede seguir controlando en secreto, como hasta hace poco, al gobierno de Guanajuato. Ya no tiene dominio absoluto como lo tuvo en el calderonismo y foxismo del PAN, al punto que un segmento de este partido se está acercando ya a la 4T. Reacciona, el Yunque, haciendo en el exterior lo que aquí fue fracaso. Propagandiza la junta de 16 senadores panistas con Vox y se incorpora a su red internacional de extrema derecha. Usándola, es su cálculo, desertará una intensa campaña mundial desinformativa contra el presidente AMLO. Es previsible que pueblo y gobierno respondan de inmediato, refundando a Notimex y dándole una nueva organización mexicana de noticias que deberá ser mejor que RT o que la BBC. La misión de este nuevo organismo, difundir al mundo métodos, logos y obstáculos de la transformación libertaria y pacífica que tiene lugar en México. Tanto el vocería o comunicación social de Presidencia de la República como Secretaría de Relaciones Exteriores tienen que ponerse las pilas porque aquí adentro en el país no prospera la ideología del PAN en su conjunto y menos se generaliza socialmente ni arraiga la de la extrema derecha. Pero en el exterior del país no hay contrapeso. Ahí lo que difundan estos va a ser la realidad. Por eso hay que crear este contrapeso. Existe Notimex, pero pues con la huelga y eso ahorita está como fuera de circulación, pues el Notimex vía huelga sindical arreglada o un nuevo organismo que lo sustituya, pero se tiene que hacer, es urgente. Esta es la verdadera tirada. Nos estamos yendo mucho con la finta de que otras cosas están pasando y sí, sí pasan, pero la esencia es esto. Ustedes recordarán que en su conferencia cátedra presidencial de 3 de septiembre del 2021, el politólogo y administrador público López Obrador aludió a que 16 senadores panistas acudieron a una junta con la dirigencia de VOX, Organización Político-Clandestina de Bandera Española, que es instancia que supraordina, o sea que está por arriba del yunque guanajuatense. Calificó al acto como vergonzoso besamano. Ciertamente así es, por lo que hay que tratar de ver sus implicaciones reales. ¿Qué podría estar reflejando este evento? Téngase en mente que la reciente reunión fue con líderes de una organización ciertamente española, ultraderechista española, pero que también es ícono de la ultraderecha mundial, tanto civil como clandestina. Políticamente y en lo interno, el encuentro podría estar indicando a que es una respuesta del yunque al reciente señalamiento del presidente AMLO de que ésta controla la fiscalía y casi todo el gobierno de Guanajuato. b que es la manera en que la ultraderecha, dentro de la derecha panista, está de manera muy peculiar tratando de mostrar músculo ante el fortalecimiento de los legisladores proclives a la 4T, que implicó el reacomodo puesto en marcha por la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. Pero el evento, al evento también, el evento de este evento también puede ser objeto de una lectura de significancia ideológica, ya no política sino ideológica, y en el plano ya no interno sino externo a México. Así la mencionada Junta Bilateral estará indicando que empieza una etapa de intensa y amplia campaña mundial, mundial de manipulación ideológica contra la 4T. Y ahí no hay contrapeso, ahí no hay contrapeso. Aquí adentro no prospera la ideología, ya se vio ha fracasado la ideología de la derecha y menos la de la derecha armada clandestina tipo Juncker. Porque, entre otras muchas razones, porque existe el antídoto, que es la conferencia mañanera. Pero en el plano internacional no hay ese antídoto. Entonces, lo más importante es que ante esta posibilidad de que venga una intensa y amplia campaña mundial de manipulación ideológica, pueblo y gobierno, o sea, Juan Pueblo y el gobierno de la Cuarta Transformación se apresten, se preparan para responder, divulgando información verídica transnacional al máximo de sus posibilidades. Veamos lo que al respecto dijo, para que se vea si lo anteriormente dicho, que en realidad es una teoría, o sea, un conjunto de hipótesis y lo que nada es entre sí, no es la verdad en sí misma, sino es un planteamiento hipotético. Veamos, para ver si esto tiene plausibilidad, lo que al respecto dijo el representante del Estado mexicano, no sólo el titular del Ejecutivo, sino el representante de todo el Estado mexicano. Lo voy a reproducir textualmente enseguida. A ver, recordemos, ¿qué fue lo que dijo? Lo saqué entre paréntesis de la versión estenográfica de la sesión de ese día, de la conferencia mañanera de ese día. Sí, vamos a saber, porque todo se sabe. Ya no existe el Cisen, porque no se espía nadie, como antes, ya ven cómo espiaban y escuchaban las llamadas telefónicas, el famoso Pegasus. Pero la gente, o sea, el pueblo, que es mucha pieza, no se informa. Tenemos millones de informantes, inteligencia que no es espionaje. Entonces, ya vamos a saber cómo supimos de los amparos de lo de Claudio y de la asesoría que les daba este señor que fue ministro José Ramón Cosío. Todo se sabe, como lo de ayer, que vienen los de Vox de España. Hay un besamanos ahí, en el Senado. Una vergüenza. Llegan los senadores, creo que 16, al besamanos, a este grupo. Es equivalente al Yunque, ultraconservadores. Pero en México hay libertades. Aquí pueden venir de todas las tendencias y se les garantiza su derecho de manifestación. No se aplica como antes, el 33. Todavía el gobierno anterior aplicaron el 33 para los jóvenes. En la Constitución, desde hace muchos años, está establecido en el artículo 33 que si un extranjero interviene en asuntos políticos de México, se le deporta. Eso se aplicó en el porfiriato, con la revolución, durante décadas. Entonces, eso es otra cosa importante. No hemos aplicado el 33. Aclaro que en la estenografía completa del evento que está disponible en los sitios de López Obrador. También desde ese sitio se puede escuchar y descargar la versión solo audio de todo el evento. Ahora, eso es coyuntural, ¿no? Digamos, explicando lo que pasó. Pero históricamente, ¿qué representa? Para comprender la propaganda, PAN, Vox, Yunque, Senado mexicano, gobierno de Guanajuato, una mirada sociológica a la historia reciente ayudaría. ¿A la historia reciente de qué? Del Yunque, similares y conexos. Hubo una aportación en el 2008 de académicos de la Guamats que Ponsalco. Entonces, esto ayuda a contextualizar la reciente reunión pública de Yunque y Vox en el Senado. Es útil recurrir a la sociología de la historia de los siglos XX y XXI mexicanos. Los resultados sintéticos de una larga investigación al respecto, realizada por académicos de la Guam, fue publicada en 2008 en la revista El Cotidiano. Hay un link a la versión completa de él, que lo voy a poner enseguida, de esto. Ahí cobra vida una rica batería de conceptos que clarifican y explican el proceso de movimientos armados, clandestinos y organizaciones derechistas en México y del mundo. Entre estos conceptos destacan los siguientes, ultraderecha, clandestinaje, lucha partidista, guión guerrilla, escuadrones de la muerte, sinarquismo, movimiento cristero, Manuel Buendía, recuerden, 1985, Tecos, Universidad Autónoma de Guadalajara, Calderón, Fox, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, estructura militar, guión, estructura civil, posiciones de poder ocupadas en los poderes legalmente constituidos, alianzas intraméxico, subordinación a organizaciones transnacionales, ideología, relación con fracciones de la empresa real. Es muy recomendable que lean la referencia completa. Son 18 páginitas. La referencia biográfica completa es Uribe-Mónica, La ultraderecha en México, El conservadurismo moderno, un artículo publicado en El Cotidiano, número 149, mayo-junio del 2008, páginas 39 a 57. Guamas, Capozalco, México, Distrito Federal. Ya con esta me despido con las estrellas de Oriente. Nos vemos pronto. Hasta luego.